Bobo, muchachita, come on baby, come on Se te ve agotada de caminar, descansa en mí Solo en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote Muchachita, de ojos grises Ven conmigo, muchachita Dime lo que hace lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé, muchachita De ojos grises Ven sobrete en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogar Y sonríe nuevamente para mí, muchachita Ven de cárcel en mí, apóyate aquí Te quiero sentir, vivir, reír, no ir Quiero que me hagas feliz, como desde hace tiempo lo anhelo contigo Quiero vivir el fin de mi día Quiero seguir donde esté mi vida No me dejes aquí Muchachita, yo te haré sentir Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Desahogate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hogar Y sonríe nuevamente para mí Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento sol, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de oír Muchachita Desahogate en mis brazos, calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sol, yo también he caminado Yo también estoy cansado Yo te estaré esperando y dejaré de estar calizado Muchachita 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 Gracias.